habitual de este programa. Fran, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. ¿Cómo valoras la gestión que está haciendo el gobierno en materia de reparto de material sanitario y de protección? Pues un absoluto desastre, como todas las cosas que toca este gobierno, llegan mal, llegan tarde, a destiempo, y en fin, donde se nota que no hay experiencia, no saben comprar en mercados internacionales que ahora mismo son difíciles, les toman el pelo, pero con datos encima de la mesa a mí me asusta saber que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha han retirado 26.000, pero tenían 56.000 en almacenes. O sea, ni siquiera han sabido repartirlas cuando los médicos y las enfermeras, es decir, los sanitarios, no tienen material. Esto es una absoluta vergüenza. O sea, no saben comprar materiales, no saben gestionar esos materiales, y sin embargo no son capaces tampoco de reconocerlo, decir, mira, no pasa nada, voy a pedir ayuda a quien me la pueda prestar, voy a tirar de la logística del ejército, voy a tirar del conocimiento de los empresarios españoles que compran fuera y que venden fuera, y que, bueno, no voy a decir nombres porque todo el mundo se le viene a la cabeza a quienes pueden ser, y sin embargo son tan arrogantes que no son ni capaces de hacerlo, prefieren matar literalmente a nuestros enfermeros. O sea, es impresionante. Y además, Fran, da la impresión de que cometen más errores cuando el material de protección para sanitarios debe ir destinado a las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, es tremendo, es tremendo. La situación ahora mismo que hay en Madrid, por ejemplo, es que no hay material. A mí me hace mucha gracia ver en las televisiones estas pagadas y compradas por el gobierno que todo parece maravilloso, pero la realidad es que en Madrid no hay material, faltan mascarillas, faltan de todo, faltan epis, faltan guantes, o sea, es tremendo. Claro, se van a un solo sitio y se hacen una foto y todo perfecto, pero la realidad es que tenemos a nuestros sanitarios en condiciones infrahumanas y se están cansando ya, se están cansando mucho. Sabemos que el hospital de campaña de IFEMA, por ejemplo, es un modelo de gestión, está funcionando muy bien, pero ¿qué pasa en otros pequeños hospitales o en esos hoteles que han sido medicalizados? Pues mira, Javier, te voy a contar algo que además te agradezco que me des la oportunidad de contarlo porque me lo están pidiendo sanitarios, ¿verdad? Mira, en tanto los hospitales como en esos hoteles medicalizados no tienen mascarillas, no tienen epis, no tienen, ¿eh? Cuando te digo que no tienen es estas mascarillas que han retirado, que además son las que estaban usando, ¿sabes cuánto tiempo tenían que tenerlas? ¿Para cuánto se lo daban? Pues te lo digo, se las estaban dando para siete días, la misma mascarilla siete días. La misma mascarilla siete días, pero teóricamente un sanitario cada vez que atiende a un paciente diferente se debería cambiar la mascarilla. En estas circunstancias podemos entender que use la misma todo el día, pero ¿un sanitario una única mascarilla para toda la semana? Exacto. Y para que te hagas una idea, una mascarilla para toda la semana y un EPI para toda la semana. El EPI se lo ponen, se lo quitan y se lo lavan. Y al día siguiente se lo vuelven a poner. Así es como están. Así es como tenemos a los sanitarios en este país. Eso está pasando ahora mismo en los hoteles medicalizados. Aquí, en Madrid, en Ciudad Lineal. No nos tenemos que ir más lejos. Les falta de todo. Pero bueno, vamos a ver. Hemos visto trajes de protección individual fabricados con bolsas de basura. Hemos visto eso, mascarillas para toda la semana o mascarillas caseras. ¿Tan difícil sería que el gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, dotase de material de protección adecuado a nuestros sanitarios? Pues hombre, yo entiendo que con una gestión eficaz y eficiente sí sería posible. Ahora mismo creo que la sensación que tiene la población es, y más en Madrid, que es que las imágenes que salen en el IFEMA, donde los sanitarios pueden comer, tienen materiales, les llega de todo. Pero la realidad es que fuera del IFEMA, es decir, fuera del foco mediático, no existe nada de eso. Tienen problemas, comen, vamos, se llevan su propia comida, se llevan su propia cena, sus propios desayunos. En fin, está siendo muy desagradable todo esto. Las familias están muy desoladas porque evidentemente cuando tú mandas o cuando mandan a sus familiares más cercanos, no sé, a una guerra y no llevas ni un fusil ni unas balas, pues imagínate, sabes que mueres seguro. El país con peor gestión del coronavirus a nivel mundial está siendo España. Nadie lo duda. Y a los primeros que hay que defender, que son a nuestros sanitarios, son a los primeros que se les está dejando de lado. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Sabemos, Fran, que tú tienes relación muy directa con muchos sanitarios, muchos, y que seguro que te trasladan sus impresiones. ¿Qué te dicen acerca de las condiciones en las que están trabajando? Y sobre todo, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten abandonados? Se sienten abandonados, Javier. Se sienten abandonados por el gobierno, no saben qué hacer, tampoco quieren protestar porque el hecho de protestar parece que es que no aportan y que no ayudan. Y yo les digo que no, que no es así. Lo que no puede ser es que tengan que comprar de su propia comida, de su propio bolsillo, la comida cuando están haciendo jornadas de 12 horas. O sea, vamos a ver, Javier, nosotros, tú y yo, hacemos mucho más dándoles una mascarilla que podemos comprar que el propio gobierno. Insisto, el gobierno les da una mascarilla cada siete días. Y además, para cogerla tienen que apuntar su nombre, sus apellidos, evidentemente, y el día y la hora en la que la cogen. Esto es tremendo. O sea, un EPI que se tengan que lavar ellos sus propios EPIs, en el caso de que lo tengan, porque como bien has dicho, se los estaban fabricando con basuras. O sea, esto es, de verdad, no me extraña que los enfermeros estén cayendo y claro, si nos cargamos a los que nos tienen que cuidar, pues ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, por lo menos si les estarán haciendo el test, ¿no? Ya que ellos son los personales de máximo riesgo, que están en primera línea, en contacto constante con enfermos, a ellos les estarán haciendo el test sanitario, ¿no? Nada, olvidate, cero test, cero test, cero test, les han prometido de todo, sí, pues bueno, pues muy al estilo de este gobierno les dice que sí, que les harán test, nada, cero test, es más, mi mujer, esta mañana saliendo de guardia, y lo digo claramente, su compañera está infectada y ha dado positivo, ha caído, pero ya cae cuando es que ya se encuentra fatal. Y sin embargo, nadie les dice, habéis estado junto con ellos, haceros un test o a vuestras familias, se tienen que ir a vivir a otras casas, abandonar a sus familias, a sus hijos. Javier, esto es tremendo, les estamos dejando de lado y no entiendo por qué el gobierno no hace nada. Claro, no saben ni contarle a los muertos, pues ¿qué van a ayudar con estos? Pero de verdad, yo insisto, si no tratamos bien a los que nos cuidan a todos y nos curan, ¿qué pretendemos? ¿Esto va a ir a más? Es que va a ir a más, porque si no lo paramos, va a ir a más. Es vergonzoso que se tengan que comprar y que se tengan que llevar su comida. Es que es tremendo eso. Fran Simón, te pedimos que traslades a los sanitarios que tienes cerca, con los que sé que hablas todos los días, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, y ojalá pudiéramos nosotros comprar una mascarilla para entregársela. Pero bueno, ni siquiera podemos ir a una farmacia porque también están agotadas. Gracias, Fran Simón, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier, a ti y al programa por dejarme denunciar esto, porque hacéis un gran bien haciéndolo. Muchas gracias, buenas noches. Cristiano, ¿qué te parece?